Con las políticas de la Guardia Nacional, la reforma fiscal, ahorita pues vamos a continuar trabajando en otras reformas que vienen del Ejecutivo. Yo creo que esta semana seguiremos trabajando en lo legislativo, entonces decirte que pues ahí estamos haciendo tanto lo legislativo como lo territorial, no se descuida nada de esto y decirte pues que sí, estamos avanzando en estas 65 legislaturas. ¿Estos proyectos para esta nueva legislatura que viene, que va a encabezarse también próximamente? ¿Iniciativas? ¿Iniciativas? Vamos ahorita a esperar lo que nos manden del Ejecutivo primeramente para saber qué es lo que se pueda sacar adelante, ¿me entienden? Todavía hay muchas iniciativas que están todavía en el congelador, que son en beneficio de los ciudadanos y las vamos a esperar. Vamos a ver esta semana, como te digo, ya pasamos algunas, ya se aprobaron algunas, como es la reforma fiscal, como es la revocación de mandato, como es lo de la Guardia Nacional y tenemos que sacar adelante todo esto. ¿Qué viene? Pues ahorita en esta semana es probable que ya nos instalemos en las comisiones porque no nos hemos instalado y vamos a seguir trabajando en ello. La diputada federal, Olegaria Carrasco, también una pieza muy importante en la campaña en el sur de Sinaloa para Rubén Rocha. ¿Qué opinión tiene esa diputada que ya en 15 días se instala la nueva legislatura con mayoría de Morena ahora sí en el Congreso y el gobierno del estado bajo la gobernatura de Rubén Rocha de Morena para Sinaloa? ¿Se afianza la cuarta que está en Sinaloa? Claro que sí, claro que sí, se afianza con un gobernador de la Cuarta Transformación, con la mayoría de diputados locales, con todos los diputados federales en Sinaloa, con los presidentes municipales, mayoría en todos los municipios. Claro que tenemos que sacar un trabajo súper excelente, ¿no? Yo les puedo augurar a todo el estado de Sinaloa que vamos a tener muy buenos beneficios en cuestión de todo lo que venga. Tanto trabajo, todo el bienestar que se tenga porque yo creo que tenemos un gobernador con las tablas suficientes para sacar adelante Sinaloa. Pues ahí está, la diputada federal, Oli Arranza, presente en el informe de laboras del sistema DICI. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa. Así es, muchísimas gracias les doy, para mí fue un honor ver estado en este informe de la señora Gabriela Peña Chico, que como ustedes lo vieron ha hecho una labor súper excelente, un trabajo grandioso, ¿verdad? Que como lo decíamos nosotros en la Cuarta Transformación, primero los pobres, primero la gente más vulnerable y creo que ese objetivo se ha logrado y vamos a continuar trabajando por el bien de todos. Gracias.